En las últimas horas, un operativo con personal de la seccional de investigación criminal Sijín permitió la captura de un hombre y la incautación de diferentes cantidades de estupefacientes listos para su distribución. Es así como en una diligencia de registro y llenamiento en el corregimiento de Loma de Caranturas, perteneciente al municipio de El Paso, ordenada por la Fiscalía 27 local de Chiricuaná, en la calle 17 número 15-147 del barrio 8 de Diciembre, donde es detenido el señor Antonio Sequeda de 40 años, a quien se le encontró en el inmueble 1.000 gramos de marihuana, 60 gramos de bazuco y 20 gramos de cocaína. Por lo anterior, el detenido y la sustancia incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía 27 local del municipio de Chiricuaná, donde deberá responder como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porta de estupefacientes.